bueno retomamos voy a mandar dos veces el vídeo acá tenemos dos yuntas ya entonces hacemos sobre 3 1 2 3 bajo 3 y ya apartamos la primera yunta y la otra es más o menos el mismo que hizo alfredo a diferencia que en vez de entrar bajo 2 arriba entramos bajo 4 y después bajo 5 pero después es más o menos lo mismo el sistema es lo mismo, bueno aquí seguimos bajo 3 ahí ven bajo 3, no es changa a filmar y hacer esto pero a ver si le puedo pasar esto que me enseñaron a mi bueno acá vemos la yunta se nos va apretando el asunto hacemos sobre 3 bajo 3 ahí se ve sobre 3 bajo 3 y ahora sobre 2 bajo los 5 que les venía diciendo hoy que el que añadí acá está acá está este loco bajo 5 bajo 5 bajo 5 bajo 5 echamos una costadita y ahora es así mire sobre 3 bajo 3 sobre 3 bajo 3 apartamos ahí ya les digo es más o menos como aquel pero en vez de entrar bajo 2 allá arriba entramos diferente sobre 3 bajo 3 y acá hacemos a ver si entre bien sobre 3 bajo 3 entramos acá apartando acá abajo ya tenemos 4 que es la guía y el primer tiento que pasamos entonces ahí tenemos que apartar 2 yuntas ahí quedaría bajo 3 apartamos esta de acá la primer yunta y la segunda y la segunda acá hacemos sobre 3 bajo 3 que acá se escondió este mozo ahí lo saqué ahí lo saqué sobre 3 bajo 3 y aquí ya está la última pasada acá ya vemos una yunta aquí mire acá acá ya vemos la yunta tenemos que partirla al medio ya está de entrada no ahí ven y ahí hacemos bajo 5 aparte esta de este lado y ya aparte la otra porque esta ya es la última pasada y acá ya quedaría sobre 3 bajo 3 sobre 3 bajo 3 y acá sobre 3 bajo 2 después esto del retazo vamos a decirlo lo tienen que esconder ¿no? lo esconden ahí al lado de la guía bueno no sé cada cual vio a veces y queda visto de arriba no se ve mucho por el palito queda bien estrellado practiquenlo y hagan forren un botón y van a ver que queda queda diferente se marcan más las estrellas a ver si lo puedo hacer notar la estrella de arriba se marca un poquito más no se ve muy bien pero va a ver para ti creo que queda diferente queda diferente chau chau